La dama escarlata presenta a continuación Lord Byron con el siguiente poema Oscuridad. Es un poema del escritor inglés Lord Byron, 1788-1824, compuesto en julio de 1816 y publicado de manera póstuma en la antología Las obras de Lord Byron. Oscuridad posee dos contextos que lo definen, el personal y el ambiental. Aquel periodo estival de 1816 fue conocido como el año sin verano, a causa de la tremenda erupción del monte Tambora, que lanzó toneladas de cenizas a la atmósfera, provocando un clima inusualmente oscuro en el hemisferio norte. Esta especie de oscuridad crepuscular inspiró directamente el poema de Lord Byron, una especie de oda apocalíptica del último hombre vivo tras una catástrofe global. A pesar de las numerosas referencias bíblicas, Oscuridad es un poema fuertemente antibíblico, o cuanto menos contrario a las opiniones sobre la apocalíptica vertidas en el libro de las revelaciones. En aquel año, sin verano, la erupción del volcán Tambora y los inusuales cambios climáticos provocados por sus densas nubes de cenizas, fueron vistos como señales evidentes del fin de los tiempos. Temor que Lord Byron logró dirigir hacia su propia noción del apocalipsis del ser. El contexto de oscuridad, mucho más personal, encuadra el poema en un periodo melancólico y nostálgico de Lord Byron, cuya composición coincide con los meses inmediatamente posteriores a su ruptura con Anne Isabel Milvain. A continuación, Oscuridad. Tuve un sueño, que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba, y los astros vagaban diluyéndose en el espacio eterno, sin rayos, sin senderos, y la helada tierra oscilaba ciego y oscureciéndose en el aire sin luna. La mañana llegó, y se fue, y llegó, y no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desonación. Y todos los corazones se helaron en una plegaria egoísta por luz, y vivieron juntos a hogueras. Y los tronos, los palacios de los reyes coronados, las chozas, los hogares de todas las cosas que habitaban, fueron quemadas en las fogatas. Las ciudades se consumieron, y los hombres se reunieron en torno a sus ardientes refugios, para verse nuevamente las caras unos a otros. Felices eran aquellos que vivían dentro del ojo de los volcanes, y su antorcha montañosa. Una temerosa esperanza era todo lo que el mundo contenía. Se encendió fuego a los bosques, pero hora tras hora, fueron cayendo y apagándose. Y los crujientes troncos, se extinguieron con un estrépito, y todo fue negro. Las frentes de los hombres, a la luz sin esperanza, tenían un aspecto no terreno, cuando de pronto, los haces caían sobre ellos. Algunos se tendían y escondían sus ojos, y lloraban. Otros descansaban sus barbillas en sus manos apretadas, y sonreían. Y otros, iban rápido de aquí para allá, y alimentaban sus pilas funerarias con combustible. Y miraban hacia arriba, con loca inquietud, al sordo cielo. El sudario de un mundo pasado. Y entonces, otra vez, con maldiciones, se arrojaban sobre el polvo, y rechinaban sus dientes, y aullaban. Las aves silvestres chillaban, y, aterrorizadas, revoloteaban sobre el suelo, y agitaban sus inútiles alas. Los brutos más salvajes, venían dóciles y trémulos, y las víboras se arrastraron y se enroscaron entre la multitud. Sí, sí, andó, pero sin picar, y fueron muertas para hacer alimento. Y la guerra, que por un momento se había ido, se sació otra vez. Una comida se compraba con sangre, y cada uno se hartó, resentido y solo, atiburrándose a la penumbra. No quedaba amor, toda la tierra era un solo pensamiento, y ese era la muerte. La muerte, inmediatamente y sin gloria, y el dolor agudo del hambre, se instaló en todas las entrañas. Hombres morían, y sus huesos no tenían tumba, y tampoco su carne. El magro por el magro fue devorado, y aún los perros asaltaron a sus amos. Todos salvo uno, y aquel fue fiel a un cadáver, y mantuvo a raya a las aves, y a las bestias, y los débiles hombres, hasta que el hambre, se apoderó de ellos, o los muertos que caían, tentaron sus delgadas quijadas. Él no se buscó comida, sino que con un gemido piadoso, y perpetuo, y un corto grito desolado, lamiendo la mano, que no respondió, con una caricia. Y a poco a poco, la multitud fue muriendo de hambre, pero dos de una ciudad enorme sobrevivieron, y eran enemigos. Se encontraron junto a la agonizante esbraza de un altar, donde se había apilado una masa de cosas santas. Para un fin impio, hurgaron, y temblando, revolvieron con sus manos delgadas y esqueléticas, en las débiles cenizas, y sus débiles alientos. Soplaron por un poco de vida, e hicieron una llama, que era una burla. Entonces levantaron sus ojos al verla palidecer, y observaron el aspecto del otro. Miraron y gritaron, y murieron. De su propio espanto mutuo, murieron. Sin saber quién era aquel, sobre cuya frente, la hambruna había escrito enemigo. El mundo estaba vacío. Lo populoso y lo poderoso, era una masa, sin estaciones, sin hierba, sin árboles, sin hombres, sin vida. Una masa de muerte, un caos de durarcilla. Los ríos, lagos, y océanos estaban inquietos, y nada se movía en sus silenciosos abismos. Las naves sin marinos, yacían pudriéndose en el mar, y sus mastiles bajaban poco a poco. Cuando caían, dormían en el abismo sin un vaivén. Las olas estaban muertas, las mareas estaban en sus tumbas. Antes ya había aspirado, su señora luna. Los vientos se marchitaron en el aire, estancado, y las nubes perecieron. La oscuridad no necesitaba de su ayuda. Ella era el universo. Y aquí finalizamos con esta gran obra. Espero que les haya agradado. La dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba, y suscribirse a mi canal. La dama Escarlata se despide. ¡Suscríbete al canal!